1, 2, 3, 4 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4 un bicho un bicho Solo nunca que la quieran, igual, yo a echarlo me de tomano ni pa' robarme la cartera. No se tiene que casar, pa' que al menos del programa sacarnos de verdad. Esta tía, bella tía, tiene ventana. No me puede ver conmigo en el fútbol y no nadie hace ya. Si el aburrón no es tan fea, directo el pueblo está mal. Además tiene directo a su padre conmigo. ¡Ay! ¡Ay, el delito! ¡Ay! A su padre conmigo. ¡Ay, el delito! ¡Ay! ¡Ay, el álvaro! ¡El álvaro no es! ¡El álvaro no es! ¡Qué paquete de engañadas! Con una rosa en la cara yo le daba por detrás. La, 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 la... Buenas noches queridos peligreses, estamos aquí reunidos para el santo matrimonio a Kevin Barnes. No quiero que venga a ver el precio a la palma, ¿eh? Sí quiero. ¿Y Violeta? ¿Kevin? ¿Violeta? Aquí estoy. ¿Acepta a Jack y tu nuevo esposo, aunque te rode dinero del bolso? Sí, ¿qué? ¡Eh! ¿Kevin? ¿Acepta a Violeta como esposa, aunque sea... ...como papá? ¿La más horrorosa? Sí, que ya sé. Pues por el poder que me ha tragado. ¡Don José! Me ha tragado mi marido. ¿Gosa? ¿Gosa? ¡Ole, ya ponía la bolsa!